Hola Capri, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de la semana. Capri, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, espero que estés súper bien. Espero poder darte, como siempre, pues una lectura, al menos es lo que yo quiero, una lectura llena de buenas noticias, buenos augurios, que le aporta, aunque sea un poquito de claridad, a tu situación actual, signo de Capri. Si tú no estás suscrito aún, te invito a que lo hagas, ya que más de la mitad de la gente que ve este canal, pues no lo está. Vamos allá, signo de Capri, semanal, gracias. Cuatro de espadas. Reina de copas, siete de oros que ya saltó antes y el colgado, signo de Capri. Mira, mira que yo te veo como que estás recobrando un poquito tu esencia, estás recobrando un poquito tu serra, estás recobrando un poquito ese Capri, elemento tierra tan poderoso y tan que pisa fuerte, ¿vale? En general, esto es en general, estás regresando poco a poco, pero bueno, signo de Capri, disculpa, empezamos. El cuatro de espadas. Aquí tengo unas energías de espera, unas energías de paciencia, mucha paciencia, pero que también es una energía, signo de Capri, a lo mejor es tu energía actual. Estás esperando una comunicación, a que se dé una comunicación. Para muchos esto es una espera que viene desde hace más o menos 21 días, viene más o menos desde hace un mes, y esto es una energía, signo de Capri, a lo mejor es aprovechado de esta luna llena que tuvimos para sanar ciertas situaciones, porque también el cuatro de espadas viene a hablarnos muchas veces de la eliminación de cierta barrera, de ciertas ataduras mentales y de ciertas creencias. También estamos hablando de que muchos de vosotros estáis esperando cierta situación. Bien, vamos a decir que a lo mejor es una energía de visualizar, a lo mejor es una energía de meditar, pero que también es una energía de un hartón, de estar dedicándole mucha energía, mucha situación, y ahora dices, pues para mí, mi energía para mí, para sanar, y todo este tipo de situaciones. Así que enhorabuena, signo de Capri. La reina de copas. Si es tu energía, yo veo signo de Capri como que ahora mismo, pues como que estás vibrando de mucho amor. A lo mejor es lo que estás haciendo. Estás queriendo vibrar en amor, estás queriendo vibrar en amor hacia ti mismo, hacia tu energía, a tu cuerpo. Es una energía también de no mojarse mucho, ¿vale? Es como la que ofrece, el que da mucho, pero al mismo rato recibir no. Es como que sí, que tú eres el que estás ahí, que te dedicas a cuidar de todo el mundo, pero cuando tú necesitas algo, cuando a ti te ocurre algo, no lo hablas, no lo dices, como que no mucho, ¿vale? Por lo tanto, esta semana yo te noto súper intuitivo. Esta semana te noto como que conectas con la gente de manera, vamos a decir, muy profunda, por llamarlo de cierta manera. Y como que de cierto modo, signo de Capri, yo veo que se está arreglando cierta situación en tus creencias. Y una creencia no tiene nada que ver con las religiones y nada de eso, pero que son tus ideas, o sea, decir, tu base. Que a lo mejor hasta ahora querías lograr muchas cosas, pero esta semana veo que hay una corrección. Hay una corrección. Porque esta energía del 7 de oros es el que está viendo, también es una energía de espera, es una energía de recogida, de cosecha. Es una energía, signo de Capri, que te está diciendo que a lo mejor has hecho tanta cosa y estás cambiando de rol. Estás diciendo, es que no me cunde, no me renta esta situación. Como digo, es una energía de espera, una espera larga y lenta, paciencia, mucha paciencia. Y muchas veces signo de Capri es recoger algo que no equivale al esfuerzo que has hecho. ¿Vale? Por lo tanto, como que estás diciendo, todavía no, todavía no, no ha llegado eso que yo quiero. Está a punto, pero que no está llegando. Por lo tanto, viene la energía del colgado. Que está hablando de que realmente tú vas a ver que lo que estás haciendo es sacrificar tu energía por los demás. Sacrificar tu tiempo, cosa que no vuelve nunca jamás. Y esto es una energía de claridad, de enfocarlo todo desde un ángulo diferente, porque necesitas aquí claridad. A lo mejor has estado creyendo de que esto que tú estabas viviendo hasta ahora es la claridad, pero que no es la claridad. Estabas para muchos, ¿eh? Yo no digo que lo estabas haciendo ni bien ni mal, sino por cómo están hablando las energías aquí. Signo de Capri es que estabas vibrando en una energía que tú veías, que esto era tu salida, que esto era tu camino. Pero que en realidad lo que estabas haciendo era forzar una situación, una relación, un objetivo, lo que sea. Signo de Capri. Muchos estáis recibiendo cosas que no son. Vamos a decir que a lo mejor tú estás esperando por la llamada de una oferta de empleo. Alguien te iba a llamar y tal. Y estás viendo que esta persona te está llamando con una cosa chiquitina y vas a decir, mira, hasta aquí llegamos. No, la verdad que no. Pero que esté colgado también estamos hablando de una energía de parón. Bueno, es un stop. Una pausa. Te está diciendo esta carta. Esto es una pausa necesaria para el seguir con este camino. Porque después, fíjate que lo he mirado, pero no me acordaba. Emperatriz. Estamos hablando de una energía de tierra. De una energía sólida, de una energía que vibra en belleza, en mucha bendición, paciencia, pero diferente. Ya no es la paciencia esta desde las emociones y desde la mente, sino desde la tierra. O sea que mientras hay una espera, hay cosas que se están viendo. Y esto te va a servir mucho más. Esto te va a gustar mucho más. Es un cambio de actitud. Es un cambio de creencias, repito. Para mucha gente esta lectura os estará aplicando de una semana o dos. Pero que también te están diciendo, signo de Capri, que tienes buenas creencias. Sí, sencillamente hay algo que no encajaba y ya está. Ojo que no lo estoy criticando ni juzgando. Estoy leyendo una energía que, por como yo lo veo, esto es una apertura. Hacia una dimensión diferente, hasta hacia una conciencia diferente. Porque lo que se te venía ya después es una energía bastante buena. Bueno, si hablamos aquí de la salud, veo que muchas mujeres en especial estáis en reposo. Puede que los chicos también, pero que yo veo que es una energía de reposo. Por cierto, embarazo y que se te está haciendo esto eterno, eterno, eterno. Para algunos de vosotros, para algunas mujeres. Obvio que si alguna está en cinta, pues no aplicará a los hombres. Pero a lo mejor es por algo aparte. Signo de Capri, la salud, la salud, la salud. Poca actividad física, la verdad veo. Y puede que sea por una dolencia, por una molestia. Pero que yo veo que algunos de vosotros, signo de Capri, como que vais a empezar a tratar esto de manera natural y todo este tipo de cosas. Pero que al final vas a llegar a la conclusión de que esto tiene otra cosa, otra razón. Otra manera de sanar, ¿vale? No sé. Esto es muy general y a cada uno le aplicará como le aplique. Si hablamos aquí del dinero, te veo esperando por alguien que te tiene que devolver algo que es tuyo. Pero que no está llegando todavía o que te lo va a ir devolviendo muy poco a poco. Y al final vas a ver que te están torreando o sencillamente que esta persona no está tan mal como dice. Vas a cambiar de actitud, signo de Capri. Eso que digo, estás recobrando un poquito tu esencia. Esa esencia a lo mejor que estuvo aparcada por años. Algunos me venís de un ciclo kármico. Más o menos de unos siete años cambios y cosas que están pasando, que están ocurriendo. Pero bueno. Signo de Capri. Si hablamos aquí de los estudios, signo de Capri, yo veo que hasta ahora los resultados que has obtenido, sencillamente lo que representaba esta carrera o esta cosa que tú estás estudiando aquí para ti, no llega a cubrir. Vamos a decir tus expectativas, no las llega a cubrir. Por lo tanto, yo veo como que aquí hay una pausa. Ya sea porque sí, porque ellos van a poner este curso en una pausa. Porque sencillamente tú vas a verlo desde un enfoque diferente. Vas a cambiar tu manera de estudiar, tu planning, cómo organizarte y tal. Por lo tanto, si ya seas de un grupo u otro, aquí hay un cambio de actitud, ya un cambio de enfoque muy fuerte que te va a abrir una puerta hacia muchas oportunidades diferentes y nuevas. Bueno, pues Capri. Vamos a hablar ahora del amor, empezando como siempre por Capri en pareja y recordando que esto es muy general, puede que te sea espejo, pero que tanto como si te aplica como si no, echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus. Vamos allá. Capri en pareja. Dos de espadas. Paje de bastos, las dos cartas invertidas. Siete de espadas, rey de copas y el mago. Mira, Capri, aquí tengo energías de dualidad, tengo energías de ocultar cierta situación y tengo energías de chismorreo. No sé quién ha estado chismorreo, chafardeando a quién, pero que tengo las energías de una persona que realmente como que esta situación, aquí hay alguien que se quiere ir de una situación o quiere llegar a la conclusión de algo, pero que al mismo tiempo necesita una prueba sólida o sencillamente un reconocimiento o algo así. Tengo las energías de una persona que lleva el rol en su vida laboral, por lo tanto puede que sea una energía de jefe, jefa, jefe de planta, gerente o algo así total que lleva el rol o a lo mejor en su casa. Tengo una persona que tú no vas a conseguir poner nerviosa para nada. Tú inténtalo, intenta pegarle sustos, intenta decirle que te vieron hace cuatro días en no sé qué sitio. Esta persona no se pone nerviosa porque sabe perfectamente cómo manejar sus emociones. Tengo energías de que a lo mejor no hay nada de esto. Sencillamente a ti te están llegando chismorreos y situaciones de que ya no puedes más con esto. Te voy a decir una cosa, si esto te está llegando mediante un amigo o una amiga, este chismorreo que hemos dicho aquí, gente chafardera y chismosa, esta persona es muy tóxica, o sea que no hagas caso a todo lo que te llega, lo que llega a tus oídos, porque esta persona va de alguien fiel, leal a ti, ni leal ni hostias. Esta persona es muy tóxica, es muy mentirosa y tiene un popurrí de ideas y de desengaños a lo mejor que ha habido en su vida y te quiere contagiar lo mismo, te lo digo como tal. Puede que sea una amistad, puede que sea un familiar, no sé, porque esta persona es muy rara. Y para muchos vosotros ya no podéis más con esta situación y a lo mejor es lo que estás haciendo es querer tú también conseguir o averiguar algo por tu cuenta, pero que yo veo que esta persona es que no se mueve, no se pone nerviosa, porque a lo mejor que es eso, que también que no tienen nada que ocultar. Te están diciendo que muchos de vosotros signo de Capri y si he dicho un signo que no es de Capri, lo siento claramente, es Capri. Pero que ciertos errores del pasado, a lo mejor estás así porque no quieres que te hagan de nuevo lo que ya se te hizo una vez, ya sea con esta misma persona o con alguien aparte. Puede que seas tú el que estás con alguien aparte. No te me ofendas, pero habrá alguien que sí, porque ha quedado como tal. Tengo las energías de una persona que probablemente está con alguien de elemento fuego, que viene a ser Aries Leo Sagitario, que tiene también una energía muy llamativa, muy bonita, pero que aquí no hay amor. Aquí no hay amor, aquí hay pasión, hay muchas cosas, situaciones ocultas, situaciones que nos están diciendo. Y si tú estás esperando signo de Capri, te lo digo como tal, que esta persona reconozca cierta cosa que tú estás esperando, no las va a reconocer porque no tiene más. A esto es, para muchos es una relación sexual y ya, lo siento mucho, pero de verdad que están diciendo que esta situación incluso va a parar, va a parar y puede que se sepa incluso. O sea, si la pareja te está espiando a ti, mucho ojo. Vamos allá, signo de Capri. Yo veo que esta semana hay una desesperación, ¿vale? Te veo esta semana vibrando un poquito, queriendo recuperar esto que dijimos antes, de tu esencia y todo este tipo de cosas y te está costando porque para muchos se te metió. Ahí hay el chisme, se te metió ahí una idea, se te metió un miedo, se te metió algo y ahí estás, queriendo averiguar esto. Esta semana como que veo que quieres hacer muchas cosas, pero que te queda la situación un poquito grande. Ya sea porque tú tengas aquí mucha tarea, porque tienes que trabajar muchas horas, porque tú eres el que tiene que hacerlo todo. Y veo signo de Capri, que aquí hay mucha energía de pasión. Repito, mucha energía de pasión, un Virgo invertido y no viene a ser la mejor de las situaciones. Fíjate, son energías bastante positivas que tenemos aquí. La pareja a lo mejor está muy a su bola porque tiene que remontar algún negocio, a lo mejor su empleo le está pidiendo muchas horas. Pero que claramente aquí tengo una relación que tiene que pasar por muchos cambios para llegar a ser sólida. A lo mejor es una relación de hace muchos años, pero para llegar a esa estabilidad hay que pasar por un camino no muy bonito. Pero qué bueno, que como todo, ese camino viene a ser las inseguridades y las desconfianzas de cierta persona. Ya te digo yo, otro as. Ojo, que no estoy diciendo que todo el mundo, estoy diciendo que alguien. Aquí su pareja no está haciendo nada raro, pero que signo de Capri tienes al ego herido quizá. ¿Por qué? Porque veo que también muchos de vosotros tú eres el que tiene que hacer planes, el que se tiene que acercar a la pareja, el que tiene que ofrecer muchas cosas y que la pareja ahora mismo no sé si ha pasado algo. El porqué de su comportamiento, de su actitud, que esta semana puede que lo veas, que la veas a la pareja un poquito distante, un poquito seca emocionalmente hablando, ya no habla tanto y tal. Y puede que eso es lo que a ti no te gusta. Y dices, tengo que arreglar esto. Tengo unas energías de timidez. Esta persona ya de por sí viene con ciertos conflictos, vamos a decir, de pequeño, de pequeña, con una figura paterna. Para algunos de vosotros, alcoholismo, facilidad de caer en cierta adicción. Tengo unas energías, no sé si son tuyas. Esta adicción puede que no sea, pues vamos a decir, tampoco estoy hablando de drogas y de mujeres y alcohol. Una adicción a veces es el móvil. Una adicción a lo mejor es el comer mucho, sea lo que sea con exceso y que te pueda dañar, aunque sea, pues yo que esté a tus horas de dormir, ya es una adicción, ¿vale? Signo de Capri. El ermitaño invertido muchas veces habla de una persona que ha perdido su luz, que ha perdido, vamos a decir, su claridad en esta situación, que ha perdido cierta armonía y cierta sabiduría, como que ya no sabe qué hacer o no ve por dónde está yendo este camino y por eso se viene esto. Por eso se viene esto, signo de Capri. Espero que al menos esto último no le esté aplicando a nadie. Y vamos allá. Capri, sol, luna, ascendente y venus. Una más, aunque esta carta no invita a aclarar nada, pero bueno, no estaréis todos en la misma situación. De usted depende el signo de Capri. Aquí la primera carta que te ha quedado es un sí, un sí rotundo. Aquí estamos hablando del equilibrio total, el equilibrio total y de unas energías de conexiones espirituales para algunos de vosotros. Por lo tanto, puede que estés con alguna conexión espiritual o que en el caso de que tú estés conociendo a alguien más, que te atea a esa persona, pues una conexión espiritual. Es un sí. Si estaba la duda, te están diciendo sí. Es una conexión espiritual, pero bueno, que cada uno la aplique a su situación. Afírmese. Signo de Capri. Esta persona se está quitando el antifaz para ver las cosas con claridad. Eso que dijimos aquí antes. Y una vez que las veas, una vez que llegues a una conclusión, vamos a dejar a Leo aparte, porque tenemos aquí, como hemos dicho, a Leo un poquito herido y que se está repitiendo cierta actitud o cierta respuesta automática mediante el ego. Ya sea porque está herido, ya sea por lo que sea, sea por el carácter de uno. Entonces es como lo que dijimos antes. Se está repitiendo cierto error del pasado o es el miedo a que se repita. Así que, signo de Capri. Bueno, así están las cosas y así las hemos contado. Espero que me digas ahí abajo si te ha aplicado o no. Signo de Capri. Si es el caso, te invito a que le des a like y gracias. Y ahora vamos con Capri soltero. Vamos allá, Capri, a ver qué tienes para contarnos esta semana. Seis de copas. Por lo tanto, puede que algunos de vosotros seáis mamás, papás, estáis últimamente vibrando en mucho lazo familiar. También es una energía de recuerdos, melancolía, echar de menos, una energía un poquito así, pero echar de menos a cierta libertad. Yo veo que aquí hay una rutina para algunos de vosotros. Signo de Capri. Ups. Mira, algunos de vosotros echáis de menos a una etapa, ¿vale? Y como que te cuesta a lo mejor recuperar la ilusión por ciertas situaciones, por cierto amor, por cierta cosa. A lo mejor estás echando de menos esa sonrisa, esa risa, carcajadas, muchas cosas así. Veo signo de Capri que te cuesta para muchos, te cuesta hacer equilibrio lo que es tu vida, tu familia, tu empleo. Tampoco estás hablando mucho. Por lo tanto, hay muchas cosas aquí retenidas, muchas cosas, vamos a decir, no expresadas, pero que te está diciendo que tú estás viendo a lo mejor que ya no puedes hacer nada por esta situación si te está haciendo tarde o sencillamente que te rindes en ese sentido de que no me da la vida, no tengo tiempo, sencillamente no puedo confiar. Es una energía de que a lo mejor tú estás recibiendo muchas ofertas, ofertas que ni ves, yo creo que ni llegas a considerar o a lo mejor sí que ves, pero que están allí. ¿Por qué? Porque yo tengo el no poder liberarse de una situación del pasado. A lo mejor es lo que estás haciendo actualmente, el cortar, como dijimos, con cierta creencia, con cierta atadura en tu mente, signo de Capri. Vamos allá, a ver qué te dicen para esta semana. Capri, soltero en el amor. Gracias. El mago. Mago, el rey de bastos. Bueno, 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 bueno. Cuatro de bastos. Y el dos de oros. Bueno, mira, para muchos de vosotros, si existe una persona a tu alrededor, una persona que tú dices, bueno, pues mucha confianza tampoco hay, tampoco es que yo me vaya a ir tan lejos contigo. De hecho, yo veo lo que tú estás haciendo es retener muchas emociones aquí, porque con esta persona que estamos hablando, que a lo mejor ya tuviste un pasado o ciertos recuerdos, o has sido un tirafloja. Total, que yo veo que tú estás diciendo aquí, a lo mejor que no te fías de esta persona, como que ya está la situación clara, como que contigo no vamos a ir ni a la vuelta de la esquina. Total, signo de Capri. Yo veo que aquí hay una persona diferente, o a lo mejor es la misma. Para muchos es la misma persona. Esta persona como que quiere conquistarte totalmente. Experta, que me aparece una energía poco afectiva, pero ya por lo poco que te deja ver, por una energía firme, segura de sí mismo, segura de sí misma, una persona que emocionalmente hablando, puede darte esa confianza en que, bueno, no me voy a enamorar, a lo mejor es que no te veo enamorado para nada. Lo que sí es como que vale, vas a abrirte, pero tampoco lo que a lo mejor estás buscando es recibir, pero dar no voy a dar nada. Porque a lo mejor para ti el dar significa mucha lealtad, significa mucho compromiso, significa enamorarte, dejarte llevar por tus ilusiones, preocuparte mucho por esta persona, cosa que no quieres hacer para que no regresemos a cierta situación del pasado. Cosa que estás en ello y el hecho de que tú estés reflexionando un cambio de actitud para decir, espérate, ya es algo, ya es algo. Por lo tanto, signo de Capri, yo veo que para muchos de vosotros esta semana estáis lidiando con dos personas, vale, o dos situaciones en tu vida que, bueno, ahora de repente, porque tengo a una persona como que está on off, que va y viene, que es un amigo o una amiga especial, pero que estas semanas como que te veo de repente regresan todos o todas. Pero que te digo yo que aquí hay una persona, hay la energía de una persona muy segura de sí misma, que va a decir las cosas, que va a hacer muchas cosas, signo de Capri, pero que hasta ahora no te ilusionaba, no te hacía tilín. Y créeme, esta persona regresa para conquistarte. ¿Y cómo te va a conquistar? Porque esto es alguien con el que habías empezado a entablar ciertas conversaciones y regresa con ciertos recuerdos y que me acuerdo mucho de ti, esto y lo otro. Y es verdad, para un grupo de vosotros sí que conocéis a alguien con el que tuvisteis buenos recuerdos y buenos momentos. Para otros no hay recuerdos ni momentos, para muchos esto es alguien en tu ámbito laboral que digamos es una energía de jefe, jefa o sencillamente con esta seguridad en sí mismos. Es una energía muy buena, es una energía excelente, signo de Capri. Pero que te veo, ya te digo, unas energías de motivación, unas energías te están diciendo, sino de Capri, que hay mucho ojo con dejarte llevar por tus ilusiones. De hecho, yo lo que veo que aquí hay muchas cosas que tú estás reteniendo. El 5 de bastos, muchas veces es la incapacidad de comunicar ciertas cosas para no crear un conflicto y esto va a significar un cierre de ciclo. Por lo tanto, dependiendo de la actitud de cierta persona hacia contigo, tú vas a cerrar el ciclo con una persona. Ya te digo yo, signo de Capri. No sé, el amor ahora mismo, no te voy a mentir, toda esta situación se presenta porque aquí hay un 60% de vosotros. os voy a decir que tampoco es que le estéis dando mucha importancia. Os gustaría, oye, porque si estás aquí viendo esta lectura, pues claramente te gustaría, pero como que tiraste la toalla ya con una persona y como que, ve, ya veremos, total, no sé. Pero que te digo yo, no le dais mucha importancia porque a lo mejor tenéis en tu mente o que está en tu mente una situación laboral bastante buena cosa que se presenta para la gente que, bueno, que nada más está hablando con una persona más ratos, yo veo que se te presenta una situación laboral bastante fuerte, bastante buena, con una firma bastante bonita. Una semana, 15 días, o a lo mejor es actualidad, depende de la energía de cada uno. Y esto, signo de Capri, va a significar que ya no le prestes tanta atención al primero, a la primera, como que vas a estar muy liado con tu vida y te veo súper motivado hacia estas novedades que están pasando en tu vida, cosa que no va a gustar y vas a decir, pues es lo que hay, ahí te quedas, chao. Bueno, 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 bueno. Signo de Capri. No sé qué estás haciendo, pero que aquí hay muchos cambios. Puede que no se esté viendo, pero yo siento estos cambios ya. Te estás empoderando y estás saliendo de una etapa, eh. De hecho, vas a cerrar un ciclo, signo de Capri. Y va a ser rápido, eh. Espere, ¿ves? Espere. Espérate que algo está por venir, ya te digo yo. Elija una nueva dirección, ya te digo tú, o ya no te estás dedicando a esta persona porque estás muy liado con las tuyas, estás en otras, disculpa, estás en otras. Y otros, pues es lo que te digo, que tienes aquí a alguien nuevo en tu vida. Y la otra energía es actúe, o sea, que elijas una nueva dirección, una nueva manera de hacer las cosas, una manera diferente y que actúes, que no te quedes ahí parado pensando, porque ya has esperado mucho tiempo, por lo tanto, ahora mismo, escucha tu intuición que te dice, hay que actuar, pues para adelante y ya. Signo de Capri, si te dicen esto, es porque realmente va a funcionar bien y son cosas de los ángeles. Total Capri, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado nuestra lectura, si es el caso, te invito a que le des a like y gracias. Y ahora vamos contigo, Capri, que vienes a preguntar por tu ex o por alguien en especial. Vamos allá. Capri, que vienes a preguntar por tu ex o por alguien en especial. La torre, la carta de la muerte. Bueno, bueno, bueno. Vamos allá, Capri. El mundo y la carta de Sagitario por si te dice algo. Aquí hay un mensajito para un grupito de vosotros, para un grupo que habéis perdido, en especial a un niño, a una niña y para muchos esto ha sido con hospitalización o al menos para estar unas horas o un rato en un hospital y esto te está diciendo signo de Capri que esta persona está a tu alrededor y para muchos de vosotros aquí sí que ponéis velas y que hacéis algún tipo de ofrenda y con eso no estoy diciendo cosas raras como una vela, un incienso o algo así es algo que le estás regalando a ese ser de luz que hay a tu alrededor y te están enviando muchas, muchas revelaciones y para muchos el hecho de que exista esta persona a tu alrededor te ha dado esa fe de que esta persona está bien que está en un lugar mejor y que está a tu alrededor y el hecho de que exista también te ha ayudado a sanar a decir adiós a dejar ir esto no lo estoy diciendo yo que esta lectura que he dado yo ahora este mensaje es especialmente para esa gente que ha perdido a un hijo sino sencillamente que perdiste a alguien y ya está si es tu caso lo siento muchísimo siento tu pérdida y que está al mitad de Dios pues está a tu alrededor todo el tiempo pero que muchas veces tú también estás haciendo cosas muy atento a ver si te está observando si te están viendo a ver qué piensan es una energía consciente signo de Capri bueno pues empezamos si hablamos aquí de tu persona especial o de tu ex signo de Capri yo veo que aquí ha habido una ruptura con un dejar ir con un cortar de lazos energéticos pero que claramente esta persona siga a tu alrededor para el 90% esto es una conexión espiritual de llamas gemelas con cierta distancia por el medio para algunos de vosotros como quedas rota has dicho ahí te quedas yo me voy repito que esta persona todavía porque tiene todavía se considera un admirador una admiradora secreta porque realmente has dejado una buena huella en sus vidas y esta persona está a tu alrededor no sé si se ha comunicado recién o que ha pasado pero que tú has estado haciendo muchas cosas para dejar ir puede que no haya sido mediante el meditar o mediante el hoponopono lo que sea pero de manera consciente reflexiva dejando ir muchas cosas ojo que la pensaste mucho a esta persona la pensaste muchísimo y has pensado muchas cosas y nada más el hecho de acordarte de este hombre o de esta mujer ya te metía en una mala onda en una mala hostia que digamos que no te soporta que no te soportabas ni a ti mismo pero que esto es normal esto puede que no sea una llama gemela para muchos de vosotros sino una situación con una persona inmadura emocionalmente hablando que se vino para sanar cierta karma cierto karma cierta situación tuya signo de capri para algunos esta persona como que querría una reconciliación no sé si ha venido con esa oferta o no pero que aquí también tengo energías de dualidad esta persona como que ha estado también en su vida ha estado viviendo una ruptura y tal y ahora como que está viendo que ahora tiene vía libre que digamos para regresar contigo vamos allá paje de bastos nueve de copas bueno el as de oros y la carta de seis de oros capri mira que muchas veces yo digo que cuando uno termina una situación una etapa de su vida en la que ha aprendido mucho se te viene la hoja del examen vale la vida es como una escuela te repite la lección las veces que tú necesitas que veas que tú bueno si fallas pues vuelven a repetirte la lección y cuando dices vale ha aprendido o a lo mejor ven que has aprendido se te viene el examen y esta persona es tu examen aquí tengo las energías de una persona poco leal esta persona lo que es la palabra lealtad no se la conoce muy bien es una persona que está muy bien tal y como está eso viene a ser un grado de egoísmo hacia uno mismo que está muy bien pero tú cuando estás cuando eres egoísta hacia contigo mismo pero vamos a decir que tienes cierto respeto a la gente que a tu alrededor sencillamente en cada una en su sitio es una energía sana pero cuando tú te quieres aprovechar de tu comodidad de tu zona de confort pero hacer que cierta persona se someta o sencillamente se adapte esta decoración me está volviendo loca eso ya viene a ser una energía egoísta muy tóxica porque esta persona yo veo que chismorrea que ha hablado de ti esta persona ha estado hablando de ti con alguien y esta persona quiere regresar o sea antes de regresar como que está queriendo recolectar cierta información que estás haciendo con tu vida si estás con alguien pero que yo te repito lo primero que resalta que es una persona y disculpa ya no es que me apetezca criticar ni juzgar ni mucho menos eso pero que inmadura emocionalmente hablando indecisa no tiene seguridad en sí misma por eso a veces actúa de una manera un tantito narcisista un poquito rara que tú dices pero por qué actúas así si tampoco es que eres vamos a decir quien sea que tengas como ejemplo de belleza que digamos pero bueno esta persona regresa con cierta amabilidad con cierto querer estar contigo y tal pero tampoco están muy seguros de que tú vayas a aceptar esto de hecho tú lo que estás ofreciendo es un as de oros invertido es un no no tengo tiempo para ti no tengo nada para ti no tengo nada que ofrecerte y esto es una estabilidad tuya que te ha costado muchísimo conseguir y no estás dispuesto a perderla por nada ni por nadie del mundo y esto es tu hoja del examen signo de capri el que digas que sí y que esto se dé la vuelta así que tú vas a dar y vas a recibir nada una decepción o que digas que no no te estoy diciendo lo que tengas que decir ni que hacer pero que claramente esto es lo que ha quedado aquí y que te quedes con esta energía el 6 de oros muchas veces es recobrar cierta ilusión del pasado es pensar en una situación del pasado es buscar el equilibrio la justicia vamos a decir una justicia divina como que te va a alegrar fíjate ha vuelto y el que le he dicho que no toma pero que también signo de capri esto es una energía de una devolución la devolución de algo que es tuyo cierta acción cierta petición cierto deseo que habías hecho cierta ayuda que le habías dado a alguien en el pasado no sé algo que está regresando a ti y esto viene a ser la justicia divina ni más ni menos justicia divina para ti esta persona va a estar aquí en cólera como que me estás rechazando sencillamente vas a decirle oye lo siento que estoy con otra con otro puede que sea mentira pero oye si te saca del bache pues genial esta persona va a estar en cólera no acepta no acepta y de hecho le cuesta cerrar el ciclo ay santo dios de hecho esta persona por lo que yo veo que tiene mucho ciclo abierto por ahí como que está viviendo como un hámster en una rueda todo el rato y no sabe cómo parar a veces total es un sí pero que invita a aclarar a clarificar signo de capri es un sí eso que está en tu mente a lo que sea y creer no es el momento adecuado no te comuniques no regreses con nadie no sé tú sabrás que es lo que tienes que hacer pero claramente si es una hoja de examen con un guía de los ángeles te están diciendo que no es el momento adecuado es como en plan no des tu hoja de examen espérate un rato que aquí hay algo que está viniendo y tú lo sabes creer creer signo de capri puede ser pues creer en ti en dios universo puede que le perdiste la fe la justicia divina aquí se te viene y es todita tuya signo de capri como te he dicho un 6 de oros nunca es un regalo puede que sí pero que muchas veces estamos hablando signo de capri de que tanto que diste te veo como aquí que eres el típico la típica que cuidas de la gente de la gente que hay a tu alrededor que eres amable aunque a veces a ti te cuesta hacerlo hasta contigo mismo te cuesta pero aún así estás ahí con paciencia tienes una paciencia aquí increíble y con todo el mundo oye y eres tolerante eso sí aparte con que alguien eres alguien tolerante en el sentido que aceptas a la gente tal y como es su color su religión su creencia te da igual todo el mundo mientras haya paz ya ves tú y esto es signo de capri quieras o no yo no sé qué has hecho aquí en tu vida pero como dios universo como tú quieras llamarlo te está dando una recompensa te está devolviendo algo que es tuyo puede que no lo veas de esta manera pero esta paz a lo mejor sencillamente una paz que has ayudado a un amigo o una amiga a tener en cierta situación por muy chorrada que haya sido pero que para ellos les ha significado mucho les ha cambiado el ánimo lo que sea y ahora dios universo yo lo llamo dios te está devolviendo eso que es tuyo signo de capri así que enhorabuena de verdad cree en ti cree en que nada en manos de dios universo está perdido jamás te digo yo desde aquí que jamás te estás hartando pero esto también va a darle la vuelta a esta situación signo de capri yo te he dicho antes que estás abriéndote tú estás haciendo que se te abra una puerta hacia una dimensión diferente algo así vamos a decir que te va a hacer cambiar todo que te va a hacer recibir muchas oportunidades si tú vas a ser otro ya te digo yo que tú vas a ser otro vas a cambiar totalmente totalmente para muchos de vosotros para la gente que quiera el cambio para la gente que no pues espero que no capri así ha sido tu lectura y así la hemos dicho me ha encantado esta lectura el poder que se nota en esto gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo espero que me digas ahí abajo por favor si te ha aplicado si no te ha aplicado no te olvides por favor de darle a like y de suscribirte ya que más de la mitad de la gente que está viendo este canal no lo está gracias y hasta la siguiente chao capri chao capri chao capri ¡Gracias!